Aterrador caso de Sara Payne. En el primero de julio del 2000 Sara Payne y sus hermanos estaban jugando enero, un campo de maíz cerca de la casa de sus abuelos durante el día Sara Payne, se lesionó y decidió volver a casa por lo cual su hermano decidió acompañarla. En el trayecto de regreso Ruyo y Hidra, se percató que Sara Payne y su hermano iban caminando solos sin supervisión, de ningún adulto el sujeto con fuerza, agarra la mano de Sara y se la lleva, rápidamente la metió en su furgoneta. Los padres de Sara Payne decidieron buscarla ya que se enteraron de que Sara desapareció, pusieron carteles y la gente se alarmó y ayudó con la búsqueda de Sara y llamaron a la policía para contarle lo sucedido. Los padres buscando a Sara Payne, no hubo ningún paradero de ella, ya que el sujeto que se llevó a Sara, no dejó ningún rastro y los padres, dieron mucha recompensa para encontrarla, ya que la policía no había encontrado, información sobre la desaparición. Con ayuda de la gente continuaron, con la búsqueda de Sara la policía llamó a sus padres diciendo, que habían encontrado el cuerpo de, su hija cerca del campo de maíz donde, Sara se encontraba jugando. El 17 de julio del 2000 la policía, encontró el cuerpo de Sara, en estado de descompisición, cerca del campo donde desapareció. La causa de la muerte fue descrita, como asfixia-estrangulamiento, además había sido agredida sexualmente, ya que mientras estaba viva sufrió torturas, y moretones en todo su cuerpo estaba, totalmente lastimado. La gente se enteró de la muerte, de Sara Payne y dejaron algunos, recuerdos en el lugar donde encontraron, el cuerpo de Sara y bastante gente, dejó flores en el lugar del suceso. Toda la gente asistió al funeral, de Sara Payne despidiéndose, de ella lamentablemente ya, que el sujeto permaneció en Ero, cárcel 40 años por la muerte de Sara Payne, y dime tú qué opinas, de este caso.